Se recuerda que se tenía programado que el levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda será efectuado del 10 al 23 de noviembre, sin embargo, debido a inconvenientes al inicio de este proceso, se tuvo que extender la fecha hasta el 30 del mes en curso para aquellas provincias que se haga necesario. En Peravia, muchas fueron las reclamaciones de los participantes en este programa, quienes denunciaron que algunos fueron desvinculados sin razón aparente, otros afirmaron que los dispositivos no fueron entregados en la fecha correspondiente.